Es algo guau a mí, también es bueno por la cama Bebos de mamá, entonces me quiero demostrarme Más, el sentimiento que va a ser un tiki para mí Me sabe que hay a luz, pero Cristo baila acá a mí Eh, eh, me quiero aburrido y un otro Me quiero estar en los dos, pero no quiero a los pocos Eh, eh, me te gusta admirar, pero me no soy explicado Me hiciste valorar, eh, eh, me te la hago pa' nada Te acabo, me que casa, me que te tengo plaza Eh, eh, me te la hago pa' nada Te acabo, me que casa, me que te tengo plaza No te nada más, mijo, oh, pa' mí te hablan y bo, oh Me no quiero, papo, bye, baby, quieras de mi life Paso, me que papo, quieras de mi side Es que algo bajo a mí, está manejando por la cama Bebos de mamá, entonces me quiero demostrarme Más, el sentimiento que va a ser un tiki para mí Me está en la mitad de la luz, pero Cristo baila acá a mí Si es de gai de bim, mané, botá mi má Mané, botín, te muevo, botín, me domina Su sorriso está bonita, yo en no puedo igualar No puedo igualar Me sale casi, eto engane, kiss me Me sale casi, me sorra, eto miss me Te bien, que pa' me sale, bai destratzi Y que pa' me queda, bane, chedro, missi Pero me sale, pero no worry, no está arriba a cash More money, more money, más tiki stress Ando pavo, me lo write, ando pavo, me lo press Mi sa, amigo, butá un bless Tanto hater, tinta papá, pero no está mi que no met Cano cubo, mantenem, mira, solo arriba a relax Nada de stress, nada de stress Ay, baby, no ni baila, gami Anoche na mi no podrumi Mi ti me estere bomba de mi E quedan a mi lado, si Ta casa mi, que casa gubo Ay, mi cum, famiha, cubo Ay, ta' nos dos de nos costa Wadigui, nam, bi risa, dinos Ay, amigo, bo sigue, byeba, mas Fui dia, mia, wabo, mia, namora Es mal cubo, din, ey, timi lo coma Ay, for ilet, timi lo coma Pronto nos lo tingue, famiha Nos turde en sala, sin da' conversando Pronto nos lo tingue, famiha Nos turde en union, haciendo orachon Bo ta' mi, ale Si wende, no por igual a bo Boa morta, ba' mas co' cualque oro Ay, co' cualque oro Esta el cuba huami, tamane bon por la gami Bebo si mami, ento mi quebo demostrame Maha ya sentimento, cubo si onte gibrami Misami trae alur, pero pis no baila gami 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 Gracias.